1979-1992, el Cherish aquí lo tengo embarsamado, un gran pájaro pájaro bronco, arisco, áspero tenía un garbanzo aquí ahí tenía aquí tenía un dedabote pero era un pájaro, señores que lo daba todo en el campo aquí tenemos estas son las patas de aquel año en el 16 un año un año donde digo voy a guardar las patas que que tiro ese año me dio por cortarle las patas cada vez que tiraba una collera o que tiraba pájaro en el campo pues le cortaba las patas y las guardaba fui guardándolas y aquí las tengo esto es 169 pájaros creo que pone 169 pájaros o 159 y 159 entonces señores había pájaros por todas las partes no es como hoy hoy ya no hoy ha cambiado todo hoy ya no es hoy no es lo que era hoy no es lo que era ya eso era que había pájaros aquí alrededor del pueblo por donde quiera que iba había pájaros y se tiraban pájaros y dos y tres pájaros ya la cosa no está igual la cosa ya no es igual bueno les cuento a ustedes señores una anécdota de y y ¡Gracias!